Vea este sábado en Clásicos del Cine. Emily va a casarse con su prometido. Amo esta época de la vida. Y este año, la Navidad va a ser tan especial que nuestra boda termine sin mayores contratiegos. Ella es esclava de su trabajo. Míranos, estamos a tres semanas de nuestra boda. ¿Y vas a volar a una isla a 3,000 millas de distancia? De hecho, son 27 días y son solo 2,000 millas y ya. ¡Pero sí! Te vamos a ir hace dos semanas y no has dejado de trabajar. ¿Podrá llegar a tiempo a la iglesia? ¿Cómo puedo creer que me pierda mi despedida de soltera? A la única que tendrá en mi vida. Una boda en Navidad. Véala este sábado a las 14 horas por Canal 21. Tome el control.